¿Qué dice? ¿Tiene buen helado ese? ¿Qué decía el cartel? ¿Tenía buen gelato? No leí Bueno, acá estamos en un parador En una playita Pasamos por ese tour, sentimos el olor a fritura Y dejamos para comer ahí Otra costa hermosa de Italia Lo que es manejar por acá Y lo que es el mar allá abajo Hermoso Después de una caminadita llegamos acá a un punto para mirar Estamos arriba del vidrio, estamos flotando acá Estamos viajando por las hermosas calles de Italia Y a mí me dio hambre Así que quería parar a comer algo en algún lugar Parece que no hay lugar para hacer un buen restaurante Pero no importa, ahí está Pusieron unos pilares Y ahí tenemos el restaurante Y la calle esta Y el pueblo, mirá donde andamos Mirá lo que es este pueblito Yo quiero parar acá, quiero comer pizza Otro pueblito típico de Italia Ellos producen su propia comida acá en la montaña Y hay limones Acá vamos caminando por el medio de la... Esta es la ruta que pasa por el pueblo Y hay un semáforo porque pasa un auto a la vez No solamente que pasa un auto a la vez Sino que cuando pasa un auto no podés caminar Recién pasó uno y me rozó los pelitos la pierna Vamos a investigar a ver qué se ve En la boca del lobo parece Un barrio italiano Sigue Un hotel De primera Vamos para allá Bueno, vamos para allá